Como artesano, usted está asegurado, usted sabe qué tipo de seguro debe de tener. Hoy en Vida de Nosotros hablamos de eso. Saludos, bienvenidos a Vida de Nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerda darle like y darle share a este, compartir este video y también suscribirse al canal de YouTube Vida de Nosotros. Quiero comenzar el video dándole las gracias a Blanca Ibis, que fue quien me hizo esta pregunta. Normalmente no menciono a la persona que me hace la pregunta. Y tengo que darle las gracias a Arwin Díaz, que fue la persona que me orientó, que me dijo, que me explicó, que le hice 40 preguntas, y hasta que yo lo entendiera perfectamente bien de lo que yo iba a hablar, no lo solté. Así que gracias por la paciencia, Arwin. Hoy vamos a hablar sobre los seguros y qué tipo de seguros debe tener un artesano. ¿Ok? Bueno, hay seguros para lo que usted quiera. Pero lo primero que nosotros necesitamos entender es que cuando usted adquiere un seguro, usted está comprando una promesa. Y las promesas, mi corazón, por todas partes. A la hora de cobrar esa promesa, nos complicamos y todos con el huracán tuvimos muchas experiencias con los seguros. Porque el seguro te lo venden y puede ser sumamente económico, pero no te explican cuáles son tus responsabilidades a la hora de reclamar ese seguro y que ellos te van a exigir a la hora de reclamar ese seguro. Por eso su relación, y es importante que usted tenga un agente de seguros. Y su relación con ese agente es igual que su relación con su médico, igual que su relación con su abogado. Es una relación que usted tiene que sentirse cómodo, que usted pueda hacer todas las preguntas y que la persona no esté ahí para venderle. Porque, vuelvo y le repito, a la hora de vender es bien fácil adquirir un seguro, pero un buen agente. Y si usted lo hace a través de un agente normalmente, le va a orientar bien, bien, bien. Y lo primero que usted tiene que saber es qué usted quiere. Si yo tengo un accidente, si yo quedo en cama o quedo enferma por un tiempo, ¿cómo yo quiero estar durante ese tiempo? Si yo lo que quiero es cubrir mis deudas, o si yo quiero cubrir mis deudas y que me sobre un dinero extra, o lo que sea que yo quiera, que yo le explique bien a mi agente, mire, si en caso de un accidente o en caso de una enfermedad, esto es lo que yo quiero sentir o lo que yo quiero tener alrededor mío para no tener esa preocupación. ¿Cuáles de todos los aseguros que hay por ahí? Yo entiendo que un artesano debe de tener, bueno, pues no solamente un artesano, sino cualquier persona, un seguro médico, y estudie bien su póliza, porque hay seguros que no cubren dental, si usted necesita dental o usted tiene niños, usted también tiene que decidir si usted quiere ese seguro para usted o para incluir a la familia. Todos los seguros tienen esa opción. Evidentemente, mientras más gente incluya, pues más costosa va a ser la póliza. Si ese seguro tiene para hospitalización, porque entonces usted puede tener un seguro aparte para hospitalización, está también en el tema de la salud, está también el seguro de cáncer. Así que lo primero, y yo entiendo que lo más básico, es que usted tenga un buen seguro médico, porque nos enfermamos, y esto no solamente aplica para los artesanos, sino para todas las personas. El otro seguro, dentro de los que vi, este cae dentro de misceláneo. Misceláneo cubre muchísimas cosas. Usted puede tener un seguro de fuego, en el caso de su taller, un seguro de inundaciones, ya aprendimos esa lección con el huracán. Usted puede tener el seguro, el seguro de cáncer es un seguro misceláneo, pero dentro de los seguros misceláneos, yo entiendo, para los artesanos que estamos constantemente en la calle, un seguro de asistencia en la carretera. Ese es un buen seguro que debemos tener, pues, simplemente por la exposición, porque estamos todo el tiempo en la carretera, y estamos todo el tiempo en nuestros autos. Ese es el otro seguro que debemos tener. Tenemos el seguro que trae cuando pagamos el malvete, pero si usted quiere tener un seguro aparte a su auto, o de responsabilidad en términos de su auto, no es mala idea tener ese seguro también. El otro seguro que yo entiendo que debemos tener es un seguro de incapacidad. Y los seguros de incapacidad vienen dos, vienen a corto plazo y a largo plazo. Un seguro a corto plazo es que me dio una influenza y estuve dos o tres semanas, tuve que ir al hospital, luego estuve en casa los días que el doctor dijo que tenía que estar en casa, y ese seguro me paga X cantidad de dinero por día y, bueno, lo que usted, verdad, haya escogido en esa póliza. Es un seguro a corto plazo. Es un seguro que no es muy exigente a la hora de darle el seguro, tiene sus reglas, pero es un seguro bastante accesible para las personas. El seguro de incapacidad a largo plazo es muy diferente, es mucho más costoso. Y tiene, bueno, eso ahí se acomoda a como usted lo quiera acomodar, pero sí le exigen o está basado en sus ingresos. O sea, en lo que usted reporta en la planilla, de ahí, entonces, si usted quiere 50%, 60%, ese seguro es más complicado, es mucho más costoso, pero también es un seguro a largo plazo, porque usted nunca sabe, verdad, si se va a enfermar dos o tres semanas o si se va a enfermar durante meses. Así que, pero por lo menos el seguro de incapacidad a corto plazo, hay varias compañías por ahí, yo entiendo que, pues, todo artesano más o menos debe tener, ¿ok? Así que, primeramente, va a identificar qué es lo que usted quiere cubrir. Si usted, por ejemplo, ¿qué le pide el seguro? No puedo pedir un seguro de incapacidad, yo trabajo con madera, tengo unas herramientas grandísimas, yo necesito orientarme bien porque a la hora de reclamar el seguro me va a decir, ah, pero no tenías las gafas de seguridad o no tenías la iluminación adecuada, porque va a venir una persona a inspeccionar eso. Y todo eso, un buen agente de seguros lo va a orientar y le va a decir cuáles compañías son las que a usted más le conviene y qué tipo de cobertura es la que le conviene a usted. Pero nunca está de más estar asegurado. Yo traté de resumir todos los seguros que hay porque, literalmente, usted puede asegurar lo que usted quiera. Pero lo importante es identificar qué yo quiero tener en caso de accidente o de enfermedad y un buen agente que pueda darme exactamente eso que yo estoy buscando. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre, por ser parte de vida de nosotros. Gracias por el apoyo que nos están dando. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!